Se anuncia impugnación en contra de la ley de impuestos para las grandes fortunas. Vamos a hablar de este tema y para ello ya estamos en contacto con el senador Henry Montero. Buenos días, senador. Muy buenos días, gracias por el contacto. ¿Cuáles son las observaciones que hace, creemos, senador, por favor? Primeramente, es bueno manifestar que nosotros no estamos defendiendo a quién tiene más en el bolsillo o quién tiene menos. Creo que como ciudadanos debemos defender la Constitución Política del Estado y los derechos civiles de cada ciudadano. Es así que creemos en su momento, tanto en la Comisión como en la plenaria, y sus observaciones desde el punto de vista constitucional. Esas observaciones que hemos realizado es la vulneración de la Constitución a esta persona que se le ha grabado un impuesto. Y le pongo un ejemplo. Dice la reserva, la confidencialidad de esta norma, pero en el momento de que usted no cancele, deja de ser reserva, cuando la Constitución Política del Estado es clara y que seguramente van a ser publicadas las personas que no cancelan. Segundo aspecto, estas personas, si no cancelan, van a ser agravados con el 200% de la multa. Cuando el Código Tributario habla de 100% o habla por UFB. Son una serie de observaciones desde el punto de vista constitucional que se han realizado, pero lastimosamente la consigna política de levantar la mano es que han aprobado esta norma en la sesión plenaria del Senado. Senador, ¿se debería anular esta ley? ¿Se la debería volver a analizar, modificar? ¿Qué se tendría que hacer? Tiene una consigna política de un marketing político. Por un lado, dicen, señores, nosotros estamos cumpliendo. Al que tiene más platas va a pagar mayor impuesto y al que no tiene con la ley del RIVA, le vamos a devolver. Pero todo es un EF. Esto no es lo que están señalando o lo que le están vendiendo. Le están vendiendo humo a la población en relación a esta otra, a la norma RIVA también. Entonces, esto es político, esto es electoral, preelectoral. Y por supuesto que esto tiene, para transparencia y para ver que en el legislativo se hacen normas de acuerdo a la condición política del Estado, es que debe ir a un control constitucional. ¿No se ha realizado ese control constitucional que está demandando, creemos, a su consideración, senador? No, el control constitucional no se ha realizado. Nosotros vamos a ver los mecanismos políticos como legisladores y seguramente personas que se ven dañados o perjudicados con esta norma, seguramente también lo harán interponiendo una acción constitucional. Considera usted, senador, que este es el camino que debe tomar el gobierno nacional, porque ellos defienden este tipo de medidas con el objetivo de reactivar, dice, la economía del país, un impuesto que bien pueden pagar aquellos que tienen fortunas, dice, a nivel nacional. Otra mirada indica que es contraproducente a una política de reactivación y más bien va a desalentar a la inversión privada. ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto, cuando vemos los montos que ellos pretenden recaudar, no da para pagar ningún bono. Entonces, es un marketing político el poder establecer esta norma, agravando impuestos al que teóricamente tiene más, al que genera empleo. Y esto es un escopetazo a las inversiones, porque nadie va a querer venir a invertir en Bolivia cuando se le está agravando impuestos. Y un impuesto desde el punto de vista político partidario. ¿Por qué les digo esto? Porque el inicio de la norma, o el objetivo de la norma, era el periodo 2021, solamente por un periodo de dos años. Hoy ha sido modificado y lo han dejado indefinido. La exposición de motivo era por el tema de la pandemia, de buscar una reactivación económica, pero cuando esto se abre para indefinido, como un impuesto indefinido, creo que ya sale del espíritu de la norma. Y cuando vemos que no va a ayudar absolutamente para nada en una reactivación económica, cuando la población realmente espera medidas que puedan, de una vez por todas, ir saliendo de esta crisis económica. ¿A su consideración es electoral esta medida, este impuesto a las fortunas, senador? Sí, plenamente seguro. Por eso le decía, por un lado, ese señor masista, por un lado le estoy grabando, al que gana más, al que tiene mayor plata, tiene que compartir sus ganancias. Y es así que le estoy grabando un impuesto. Y por otro lado, les voy a devolver el reíba, el 5% de reíba, cuando esa nueva, esa otra ley solamente está blindando la informalidad del demás 65% de informales que existe cuando E.O. Morales modificó lo que es el régimen simplificado, lo que tenía un patrimonio de 37.000 a 60.000, siendo que no se hace nada para usar contrabando, ni para que exista realmente defraudación fiscal. Hay medidas que se vienen tomando ya para ir cerrando, senador, medidas económicas, ¿no es cierto?, por parte del gobierno nacional, esta ley que viabiliza un impuesto a las grandes fortunas, han abrogado la liberación a las exportaciones, también otro de los temas que ha generado bastante reacción, ¿no es cierto?, en el sector. señor, ¿cómo ve usted estas medidas que se van tomando por parte del gobierno de cara a lo que va a ser una tarea complicada, ¿no es cierto?, y que nos incluya absolutamente a todos, el que tiene más, el que tiene menos, y se trata de reactivar la economía de nuestro país. Todavía nos preocupa porque, claro, cuando estaba hoy el presidente Arce, manifestaba que era con el superministro, todo el mundo hablaba de la estabilidad económica, pero por supuesto que manejar recursos económicos, cuando los ingresos por IDH, cuando el barril de petróleo estaba a 150 dólares, claro que era fácil, es bonanza. Hoy, que realmente ha sido una crisis económica, queremos ver al ministro de Economía y al presidente, ex ministro de Economía, que pueda hacer normas que puedan de una vez reactivar la economía. Por el momento, lo que estamos observando son medidas preelectorales que la población todavía no va a sentir este cambio en una reactivación económica. Perfecto, bueno, estaremos atentos ahí a todo lo que vaya a interponer la bancada de Creemos en cuanto a este objetivo de parar, por lo menos parar como viene la mano en el tema de esta ley para impuestos a las grandes fortunas. Gracias, senador, agradecemos estos minutos. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, seguimos con más del Mañanero. Adelante, Estefari Sánchez, por favor.